Adiós señor chigus, ¿cómo está el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume. Hermana, el día de hoy es un video cortado de la transmisión que estoy haciendo en Twitch, porque yo ya soy chica streamer, ¡claro! A Twitch le faltaba la chisma coreana, y que mejor que esta vieja locochona jotolona para ir a darlo, entonces yo todos los días, casi, estoy haciendo transmisiones en Twitch en la noche. Así que síganme en la Twitch, aquí abajo en la caja de descripción, les voy a dejar el link a mi canal de Twitch para que se suscriban, y la Twitch también ya me empiece a pagar. ¡Oye! Pues una, tiene que hacer su luchita, tiene que andar perreando el taco, y la verdad es que no, no es por nada, no es por yo hablar bien de mí, pero los envivas allá se ponen bien buenos. Mis comadres que me ven te lo van a poder decir, es más, ellas seguramente lo están escribiendo por acá, no por aquí, aquí están saliendo sus comentarios. En el video del día de hoy te hablé acerca de un idol, de un cantante coreano, al que el público está fundando bien feo porque le hicieron unos regalitos, como que el público se dio cuenta que el señor regaló los regalos que los fans le dieron a otra persona. Entonces el público de allá de Corea, hermana, está atacadísimo, les está sudando el fundillo del coraje que traen atranjado. Le hablé rapidísimo de Chen, y también hablamos un ratito de las Brevy Girls, y de algunos lanzamientos que hubo recientemente. Así que señor productor, póngame la intro, o póngale el piiip. Hace dos meses que nació el hijo de Chen, el segundo hijo de Chen, y yo ni enterada. Ay chingado, Chen no me mandó la invitación para la presentación del bautizo. Leyendo noticias de la K-Pop, me di cuenta que el segundo hijo del Chen ya nació. Hasta la SM, me lo confirmó mamona. Y una ni enterada, una aquí durmiendo en los laureles. Oigan, tengo bien lastimado la garganta, porque me metieron una cosa. O sea, no, esperen. O sea, me metieron una cosa, eso se escuchó muy feo. Estaba tomando un frappe hace rato, y le di un sorbo muy grandote al... Y entonces, se me pasó el popote junto con el hielo, y siento que me lastimó la garganta. ¿Que te metieron? ¿Qué? Ay, yo quisiera, chica, yo quisiera, pero pues nada más no se me hace. Nada más no se me hace, mi señor está muy lejos. ¿Cómo? Dicen. Ay, por Dios, ahora, las de boca chiquita resultaron estas, que nunca les han metido nada. Ay, si, hasta por el... Que no en la boca. Cristo bendito, qué feo, eh. Qué feo es esto de hacerse las desentendidas ahora. Ay, ahora yo soy la única cochina marrana, puerca desvergonzada. Yo soy... ¿Acaso soy yo la única, señor productor? No. Entonces, ¿cuál es la sorprise? Ay, sí, qué delicia, qué delicia, qué gozadera, qué fantasía. Le di una segunda oportunidad a Enmix con su lanzamiento O.O. Qué bonito está, ya me gustó, ya me gustó. Me da mucha vibra en el gimnasio. Hoy me subí a la elíptica y yo estaba escuchando a la Enmix repetir la canción como cinco veces. ¡Mamona! La K-Con es cierto, eso leí ese rato que la K-Con dijo, saben que ya hartas, estamos del bicho volador. Y van a retomar sus actividades presenciales en Corea, en Japón y en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber K-Con. Ya ven que la K-Con ya tiene dos años retrasada. La última vez, pues fue antes de la pandemia. La K-Con es esta convención de K-Pop súper grandísima organizada por la FNED. K-Con es una marca de FNED y es un evento organizado por FNED. O sea, FNED tiene mucho capital invertido en la K-Con. Por eso es que es uno de los eventos más grandes. Y normalmente, cuando se hace K-Con, viene de la mano de alguno de los M-Con Down. Que son estos conciertos grandotes que hace la M-Net. Y trae a muchos grupos de K-Pop a diferentes países. La K-Con ya ha tenido sus variantes alrededor del mundo. Esto empezó solamente dentro de Corea. Luego pasó a Japón. Luego dijeron pues la K-Con en Estados Unidos. Porque hay muchas K-Popers aferradas por allá. Luego también hicieron K-Con aquí en México. Aquí en México únicamente ha habido una edición. Pero ya ven que llegó la pandemia. Y entonces la pandemia dijo. ¡No, mi amor! ¡Conciertos de K-Pop cancelados! El día de hoy, FNED anunció a través de un comunicado. Que van a retomar nuevamente la celebración de las K-Cons dentro de Corea, Japón y Estados Unidos ahorita. Y ya conforme vaya habiendo cambios. Y seguramente lo van a ir retomando en muchos otros países. Había muchas pláticas de que la K-Con iba a regresar a México. Pero también hay muchos rumores. Que a la edición que vino a México en 2017 creo que fue. No le fue tan bien como se esperaba. O sea, le fue bien. Pero no le fue tan bien. Ubican a Wonju. A Wonu. A Wonu. Lo ubican. El mamadote. Así fuertote. Ancho. Durazno. Piernudote. Carnoso. Pues vaya él. Y pues resulta que lo invitaron a un programa. Y en ese programa. Pues le dijeron. A ver, saca tu teléfono. Bueno, enséñanos las fotos. Enséñanos tu galería. A ver qué fotos te toma. Ay no hermana. Yo casi. Me dio algo. Yo. Hermana. Mojada que de. Mojada. Yo dije. ¿Qué le van a descubrir a ese hombre? Ahorita donde tenga ahí una foto. Que se tomó él en cueros. Las que vieron ese programa. Fantasearon con eso. Pero resulta que lo invitaron a un programa. En el que. Le pusieron a. A esculcar su galería. Y ahí unas fotos que él se toma en el espejo. Y así todo marcado. Fotos después de. Después de su entrenamiento en el gimnasio. ¡Wonju! ¡Para! ¡Por favor! ¡Para! Y lo peor de todo es que se sabe guapo. Sabe que está bien sabroso el cabrón. Y por eso lo hace. Y qué bueno. Qué bueno. Si lo tiene que lo presuma. Mira. Su trabajo le cuesta ir al gym. Y matarse. Porque él mismo lo dijo. En esta. En esta. Participación. Que tuvo en este programa. Donde les digo que revisaron su galería. Él dijo que. Pues. Sabe que su. Cuerpo está sabroso. Y por eso. Le gusta tomarse la foto. Y. Y luego no sube cada fotografía. Pero también reveló. Que la parte que más le cuesta trabajo. En el gimnasio. Y a la que más ganas le echa. Pues es al durazno. También tenía fotos. De que comida. De que fotos cuando va a grabar cosas. A programas. Ah. Porque hay una foto. En frente de un espejo. Y él. Explicó por qué tiene esa foto. Porque no solamente era enseñar su galería. Y ya. No era enseñar la galería. Elegir algunas fotos. Y contar la historia detrás de esa foto. ¿Qué te pareció la colaboración de J Park con Ayu? La escuché ayer en el gimnasio. Porque puse la playlist de Spotify. Y ahí está. La canción de. J Park con Ayu. Que se llama Ganadara. Ganadara. Me gustó. La verdad es que ya no me acuerdo. Es que. La escuché en el gimnasio. Pero mira. Me acuerdo que no la adelanté. Entonces. Me gustó. Seguramente. Ahorita con la canción. Que ando bien traumadísima. Es con. Dararari. De los Treasure. Tomboy. De la GD Idol. Que Tomboy está buenísima. De GD Idol. Me gustó Tomboy. Y la segunda. Never Stop Me. Me gustó muchísimo. De la GD Idol. Run For Run To You. De las Stacy. También es de mis favoritas. Guadadada. Ya saben que esa. La vengo escuchando. Desde hace un buen. Desde hace varios días. Y. Oh. Sorry ya. De la Sunmi. La canción que lanzó. En colaboración con Spotify. Para la celebración. Del Día Internacional de la Mujer. Entonces. Esas son las canciones. Que más ando yo escuchando ahorita. Que ando muy. Y hoy. Escuché. Honey. De Solar. De Mamamoo. Me gustó la canción. Me gustó el ritmo. Miren. Cuando escuché. Honey. De la Solar. Dije esta canción. Traía un sonido bastante rico. Luego me fui a ver el video musical. Y luego. La traducción de la letra. Y me gustó más. Porque. La traducción de la letra. Es como. Ay. Estoy bien buenota. Y me vas a querer. Pero no me vas a tener. Y voy a hacer que te enamores. Pero no te voy a dar nada. Uy. Me encantó. Vas a estar derramándote como miel. Y yo. Ay. Solar. Cuando escuché eso. De que te vas a derramar como miel. Yo dije. Solar. Calma tus hormonas. Por favor. Eso. Eso hay que decirle a los vatos. Oye. Yo estoy bien sabrosa. Y si tú no quieres. Pues el que se lo pierda. Eres tú. No. Me gustó la nueva canción de la Solar Honel. Y respecto a la de Ayu. Pues. Sé que me gustó. Pero no me acuerdo como es. No tengo ahorita aquí la melodía. Metida en la cabeza como tal. Dice. ¿Escuchaste la canción de las Baby Girls? No la he escuchado. Si quieren ahorita la escuchamos. Ahorita voy por los audífonos. La pongo en la otra computadora. Y la escuchamos. Y ya les digo. A ver. Que pedito. ¿Vale? Pero nada más. Bueno. Es más. Vamos a hacer eso. Vamos a escuchar la canción de la GD. No. De la GDI. Dolora. De las Baby Girls. Espérenme. Ahí está. Dice. Tomboy. No me gustó. Ay. Qué feo caso. Medícate loca. Medícate. Medícate. Está bien buena. A ver. Vamos a ver. A las Baby Girls. Qué alta producción. Qué alta producción. Qué barba. Me gustó. Me gustó el video. Aplausos de pie por las Baby Girls. Y por la agencia. Eso mamona. Ay. Qué alta producción de esto. Oye. Hasta así quedé. Ay. Qué fantasía. Me gustó. Qué clase de. Sin palabras. Muda. Para que alguien me deje muda. La canción. El ritmo se escucha bien. Ok. Me gusta. Me está gustando. Ay. Siento que ella me va a dar mucha putería. Ay. Va a explotar. Aquí se va a poner. Uy. Uy. Ay. Qué. Qué. Ay. Uy. Este pasito que hizo así. Me gustó. Eh. Ay. Qué fantasía. Se re emocionó. Cuando salió la canción. Hace dos días. ¿Saben a qué. A qué video me recuerda. A Finger Ty. A ver. I wanna thank you. Wanna thank you. Esa nota alta. De mi comadre. Pero. Oigan. Si extrañé. Breakers. Ya. Ya entendí. De qué va la canción. Ay. Qué bárbara. Creo que estaba yo gritando. Bien horrible. Este. Creo que la canción. Es para los fans. Mi opinión. Si. Yo también lo creo. Pero también. Lo puedes dedicar. A otra persona. Si tú estás muy enamorada. Como yo. Se lo puedes dedicar. Al gran señor. Al gran vato. Pero si. Creo que la canción. Es para los fans. Luego la termino de. Termino de este. De leer la traducción. Espérenme. Les iba yo a contar. De un pedo. Este. Allá en. En las Coreas. Resulta. Resulta. Que hay un cantante. Llamado. Lee. Solmon. Lee. Es un cantante. Que participó. En un reality show. De allá de Corea. Y aparentemente. Le fue muy bien. Amasó una gran cantidad. De seguidores. Eso no es el pedo. Hermana. Ya ves que allá en Corea. Los fandoms. Pues. La gente tiene mucho dinero. Como para andar regalando. Cosas a los idols. De este lado del mundo. Aquí nosotros. Las latinoamericanas. Pues no somos de esas. Porque apenas. Si tenemos para tragar. Menos vamos a tener. Andarle. Regalando. Que el gran iPhone. Que el gran Gucci. Que el gran Chanel. A los idols. Apenas. Si tenemos. Nosotras para tragar. Y las. Que podemos tantito. Comprar el mini álbum. Comprar el lanzamiento. Pero allá en las Asias. Allá. Pues el nivel de vida. Es diferente. El poder adquisitivo. Es diferente. O sea. La gente tiene más dinerita. Y allá. No regalan. Cualquier cosa. Allá si regalan. El Gucci. El Chanel. El Dior. El iPhone. Y resulta. Que este cantante. Que su club de fans. Su fandom. Le empezó a mandar regalitos. Le empezó a mandar. Mucha ropita. Porque el fandom. Se dio cuenta. Que a pesar de que. Él ya es famoso. Y a pesar de que. Ha estado promocionando. Luego de haber salido. De ese reality show. Pues como que. Pues no tenía ropa. Segura. Supuestamente. El fandom. Se había dado cuenta. Que tenía una crisis. De vestimenta. Entonces los fans. Juntaron su dinerita. Y le mandaron regalitos. A este cantante. Pero tras. Que ahora lo están acusando. De haberle regalado. Sus regalos. A la novia. Y entonces. El fandom. De allá. De las Coreas. Las internautas. Están emperradísimas. Con el hombre. Que por qué. Anda regalando. Lo que le regalaron. Los fans. Que no lo debería regalar. Que no se lo merece. Que cancelado. Que che viejo culero. Que no sé qué. Que no sé cuándo. Todo esto pasó. La semana pasada. El día de hoy. Este hombre. A través de una publicación. De un comunicado. Bastante largo. En el que dijo todo. Pero no dijo nada. Porque yo ya lo fui a leer. Pues básicamente. Se disculpó. Con los internautas. Y con las personas. A las que pudo haber herido. Pero no dijo por qué. Nada más dijo. Como de que. Explicó toda la situación. De que por qué no habló. Inmediatamente. De este tema. De que últimamente. Ha estado en un proceso. Y ha estado meditando. Y ha estado reflexionando. De todas las cosas. Y que. Tiene que cuidar muy bien. Lo que dice. Porque no quiere. Decir cosas. Nada más porque sí. Porque las palabras. Tienen mucho peso. Mucha importancia. Y bueno. Se echó un choro mareador. El hombre. Pero pues al final de cuentas. No dijo nada. Al final nada más dijo. Como que lo siento. Con todas las personas. A las que pude haber herido. Y pude haber lastimado. Con mis acciones. Y se acabó. El fan no me está muy emperrado. El fan no me está muy emperrado. Porque. Una. Porque anda regalando. Los regalitos. Que los fans le dieron. Luego. Porque no habló a tiempo. Y luego. Porque ahora. Que habló. Pues no dijo nada. Entonces. El público de allá de Corea. Ya le dijo. Oye mi amor. Estás manejando muy mal. Todo esto. Tienes que hacerte responsable. Y tienes que actuar. Y si te equivocaste. Acéptalo. Y bueno. Vamos para adelante. Ya. Si se te sepultó la carrera. Pues ya ni modo. Pero. Ahí te va. Lo que. Lo que está pasando. Resulta que. El fandom. Le regala cosas. Le empezó a regalar ropita. Aparentemente. Y de repente. Un internauta. Se da cuenta. Que la ropa. Que le regalaron. El mismo tipo de ropa. Las mismas prendas. Empezaron a salir. En otra cuenta. De Instagram. Que aparentemente. Era la cuenta. De la novia. Y entonces. Esto lo empezaron. A compartir. Allí en los foros en línea. Ya veis que allá en Corea. Son muy populares. Los foros en línea. Donde empiezan a compartir información. Y que se hace. El teléfono descompuesto. Luego. Porque no se pasan bien. No se pasan bien. Los chismes. Entonces. Este internauta. Empezó a decir. Oigan. Como que no es curioso. Fíjate tú. Que curioso. Que esta misma ropita. Que nosotros le regalamos. Pues la está utilizando. Otra persona. Eso creció. Como espuma. Se le fueron encima al hombre. Y no le dieron chance. De explicar. Que es lo que estaba sucediendo. Y luego además. El señor. Pues también. No lo explicó. No salió. A decir. Oigan. Espérense tantito. O a decir. Es que miren. Esto se pudo haber. Yo como lo veo. Yo veo dos perspectivas. Muy diferentes. Veo la perspectiva del idol. Esto se pudo haber. Resuelto. Así. En putiza. Si estás viendo. Que te están acabando. Y te están. Funando. Porque estás regalando. Los regalos. Que a ti te dieron. Tus fans. Bueno. Sales y dices. Oigan. Les voy a explicar. Como está la situación. Mira. Aunque no hubiera sido cierto. Pero. Lo pudo haber salvado. De esa manera. ¿Saben qué? Si. Esa es la ropa. Que los fans. Me dieron. Pero. Es porque. Yo le presto la ropa. Porque se quedó en mi casa. Porque un día. No tenía que hacer. O porque un día. No tenía una playera. Y se la presté. Esa pudo haber sido una. Y el fan. Me hubiera dicho. Ay. Que romántico. Pero necesitamos. Un hombre a ti. Luego la otra. Hubiera sido. Es que. Es mucha ropa. Y para que. No esté ahí guardada. Sin darle uso. La decidí compartir. Porque no es justo. Que yo me quede. Con toda la bondad. Y el amor de mis fans. Y decido. Compartirla. Con las personas. Que tengo alrededor. Y que sé. Que la van a aprovechar. Y que van a recibir. El amor de mis fans. De la misma manera. ¿Ya ves? Que diferencia. ¿Verdad? Que diferencia. Ahí tú. Estás haciendo. El truco tru. Para que. El fandom. Diga. Ay. No es que. Entonces sí. Con tal de que la ropa. No se esté pudriendo. Ahí en el closet. La está. Dando. A la gente. Que tiene alrededor. Y es una manera. De compartir. El amor. Que está recibiendo. De su propio fandom. ¿Ya ves? A salir y decir. Oigan. Disculpenme. Si les rompí el corazón. Hermana. Te vas a quedar sin fans. Te vas a quedar sin fans. Si sigues haciendo las cosas así. Ay. No hombre. No. Shiro Manager. Dice. Shiro. Para publicista. Es que es bien fácil. Eso es por el lado del. Del señor. Del cantante. Luego. Ahora. Por el lado del fandom. Si entiendo. Si entiendo. Esta parte de. Bueno. Le regalamos cosas. Y. Y no las está usando. Las está regalando. Que casualidad. Que vemos ropa. Similar. En otras cuentas. De una persona. Que es. Cercana. A esta persona. Porque no se ha revelado. Si si es la novia. Es. Supuestamente. Es. Shiro. Super experto en excusas. No es que sea experto en excusas. Pero. Es una forma. De. Pues de salvarte la carrera. Amiga. Yo. Me pongo del lado del fandom. Y digo. Ok. Si estoy gastando mi dinero. En regalarle algo. Para empezar. Yo no lo haría. Yo no soy de esas. O sea. Si hago regalos. Pero a otras personas. No a un idol. Yo entiendo. Cuando los fans. Desbordan amor. Por sus idols. Y quieren regalarle cosas. Yo lo entiendo. Porque es una manera. A veces. De expresar. No es tu amor. Pero. Difícilmente. Una persona. A la que no conoces. O con la que no convives. De manera presencial. Le va a tomar. Afecto. Y va a valorar. El regalo. Que tu le estas haciendo. Porque no tiene el contexto. De ese sentimiento. Con el que tu estas dando. Ese regalo. Por mas que. El idol te diga. Valoro su amor. Gracias. Me hace una persona. Si. Pero lo esta diciendo. Porque es el idol. Y porque. Tiene que cumplir con un fandom. Que no esta mal. Porque al final de cuentas. Eso es lo que el fandom agradece. El idol. Que esta allá arriba. Cualquier idol. No solamente esta persona. Cualquier artista. Cualquier idol. Al que se le de un regalo. Fisico. Material. Difícilmente. Va a entender. El sentimiento. Con el que tu le estas dando. Ese regalo. Porque no convive contigo. Porque no te conoce. Y porque no tienes una relación. Que te vincule. Que te vincule. Que te vincule con esa persona. De manera afectiva. Pero el que a ti te den un regalo. No te compromete. A valorarlo. Ni te compromete. A entender el sentimiento. Con el que te lo están dando. A menos de que tengas. Una relación afectiva. Cercana con esa persona. Porque muchas veces. Los fans. Damos regalos. Esperando. Que los idols. O que la persona. A la que le estas dando el regalo. Entienda el sentimiento. Con el que tu le estas dando. Una vez. A mi. Una profesora de la universidad. Les digo que yo estudie turismo. Entonces. Me acuerdo que me fui a Colombia. Me tocó irme a hacer un intercambio a Colombia. Y yo. Antes de irme. Estaba pensando como. Ay. Pues tengo que traer llaveritos. Tengo que traer recuerditos. Para mi familia. Para mis amigos. Para la gente que conozco. Porque voy a ir a Colombia. Y les quiero traer un detallito. ¿No? Entonces. En una plática con esta profesora. Yo le estaba contando que. Este. Quería. Uno de los últimos días. De mi estancia en Colombia. Le. Le iba yo. A dedicar. A pasarme. Buscando regalitos. Para. Para las personas. A las que aprecio. Y me acuerdo que me dijo algo. Que nunca se me olvida. Y que a partir de ese momento. Lo entendí. Y ahora. Siempre que viajo. No me preocupo. En buscar un regalo. Para alguien. Así sea mi mamá. Mi hermana. Nadie. Si veo algo que me gusta. Y digo. Esto. Va con esta persona. Lo compro y se lo regalo. Esta profesora me dijo. No pierdas. Tiempo de tu viaje. No pierdas. Dinero. Y no regales cosas. Que la gente. No va a valorar. No me malentiendan. Si lo quieren hacer. Háganlo. Pero. Tomando en cuenta. Que cuando tú lo regales. La persona. A la que se lo vas a regalar. No le va a tomar. El mismo sentimiento. Que tú le estás dando. ¿Por qué? Porque la persona. A la que le estás dando. Ese regalo. No vivió. Las experiencias. Que tú viviste. Y por el cual. Trajiste ese regalo. Porque para ti. Traer un regalo. Para darle. Así sea un llavero. Si tú vas a un viaje. Y le traes un llavero a alguien. Le estás trayendo. Parte de toda tu experiencia. Y para ti. Es importante regalar eso. Porque tú viviste la experiencia. Porque tú estuviste ahí. Porque tú lo fuiste a buscar. Porque tú te emocionaste. Pero cuando tú se lo das a la otra persona. La otra persona. No va a entender eso. Lo que la otra persona entiende es. Ah. Me trajo un regalo. Muchas gracias. Qué bonito detalle. Nada más. No va a entender. La experiencia. No va a entender. El valor. Que tiene el regalo. Porque la persona que viajó. Y la persona que vivió la experiencia. Fuiste tú. O sea que si quieres. Lo haces. Pero sin obligación. Exacto. Por eso yo les digo. Yo a partir de ese momento. Siempre que viajo. Si voy a un lugar. Y veo algún recuerdito. No es que yo no traiga recuerdos. Siempre que. Yo siempre soy de los que trae un recuerdito. Pero. No me la paso todo un día. Buscando recuerdos. Para cada persona de mi familia. O para cada persona cercana a mía. No. Yo en el transcurso. En el trayecto. De lo que voy viendo. Si veo algo que me gusta. Que está dentro de mis posibilidades. Lo compro. Y lo regalo. Pero ya no espero. Que la persona a quien se lo voy a dar. Tenga esa conexión. Con ese regalo. Lo estoy dando. Porque a mí me nace regalarlo. Porque a mí me hace sentir bien. Dar un regalo. Porque es un detallito. Pero nada más. Porque siempre que damos un regalo. O siempre que vamos a algún lugar. Y buscamos un souvenir. Así por muy pequeño que sea. Antes de preparar un viaje. Nos vamos ya con la mentalidad. De que debemos de dejar un día. Unas horas. Un tiempo específico. Para buscar regalos. Para otras personas. Y tenemos que dejar un guardadito de dinero. Para regalos para otras personas. Y no. Debe de ser todo lo contrario. Si en el transcurso de todo tu viaje. O de toda tu salidita. O de lo que sea. Viste algo. Que te recordó a alguien. O que cuando lo viste. Dijiste. Ay. Esto puede ser para mi vato. Lo voy a comprar. Este vaso. Puede ser para mi vato. Le va a gustar. Eale. Lo compro. ¿Cuánto cuesta? Dos dólares. Eale. Lo compro. Tenga. Ahí está. Y ya me lo llevo. Y se lo regalo. Pero no me la voy a pasar. Un día. Buscando regalos para todos. Porque que desgastante. Ven. Hay una gran diferencia. Entre. Obligarte a dar regalos. A darlos simplemente porque te nace darlos. No estoy de acuerdo. No tienes que estar de acuerdo hermano. No tienes que estar de acuerdo. Yo nada más te estoy. Yo te estoy dando un punto de vista. No te. No te vengo yo a evangelizar aquí. Para que tú hagas lo mismo. No. Yo te estoy dando un punto de vista hermana. Que a mí me ha funcionado. Que a mí me quita mucho estrés cuando viajo. ¿Sabes? Porque a todos los viajes que he ido. Si. Si traigo regalitos. No soy una vieja culera que no trae regalitos. Traigo mis regalitos. Pero porque yo soy una persona. Muy detallista. ¿Sabes? Yo. Por ejemplo. La última vez que fui a Colombia. Ay. Me traje como 5 kilos de café. Y yo dije. Claro. Es que me voy a llevar un kilo para mi tío. Uno para mi tía. Uno para mi casa. Uno para mi profesora. Uno. Dos para mis amigos. Y así. Pero porque yo soy muy detallista. Esto no quiere decir que yo no. A ver. A uno también. ¿Eh? Paréntesis. Esto no quiere decir que yo sea una vieja culera. ¿Qué? No trae regalitos. Si traigo regalitos. No soy tan. No soy tan coda. Si doy regalitos. Si no. Pregúntenle a mis amigos. Soy muy dadivosa. Yo con. Con. Con el detallito. No soy tan culera. Pareciera. Pero no hermanas. Pero. Ya no lo hago por obligación. O sea. Le quito ese peso de. De la obligación. De tener que buscar. O tener que estar pensando. Mortificándome. ¿Sabes? Si puedo. Lo traigo. Si no puedo. Tampoco no lo traigo. Me acuerdo que cuando me fui a Costa Rica. No pude traer nada. Porque no llevaba dinero. Porque no me dio tiempo. Salir a buscar algo. Y no me sentí mal. Porque hay muchas personas que. Cuando no pueden traer algo. Se sienten mal. Evitan a las personas. Y ese tipo de cosas. Y no. Yo dije. Pues no. Pues nada más. Hoy no se pudo. En este viajecito. No se pudo. Y no pasó nada. El café de Colombia es genial. Del. Ay si sello. Si alguien es de Colombia. Por favor. Mándenme sello rojo. No sean malvadas. Yo si lo voy a valorar. Porque. Este. Yo soy muy fan del sello rojo. Ah si. Ya. Cerramos paréntesis. De esto. Y. Retomo. Entonces. Me pongo en el lado del fandom. Y digo. Ok. Si es una culerada. Que si estás regalando algo. La otra persona lo regale. Pero. Yo como soy muy racional. En este tipo de situaciones. Soy muy analítico. Lo primero que. Que pensé. Cuando vi que. Los internautas. Estaban funándolo. Porque regaló las cosas que le regalaron los fans. Dije. Bueno. Pues es que ya se lo regalaron. El señor puede hacer con. Con el regalo lo que quiera. O que. ¿Prefieres que esté ahí en una bodega pudriéndose tu regalo? No. Entonces mira. Ya si el señor lo utilizó para masticarlo. Se lo puso. Lo regaló. Lo vendió. Ya es pedo de él. Ya no es pedo tuyo. Tú ya lo regalaste. Ya no. Ya no debes de tener un vínculo con ese regalo. No esperes que te esté agradeciendo el regalo cada cinco minutos. No. No esperes que te esté agradeciendo en cada live por un regalo que tú le mandaste. Ya si lo regalaste. Ya lo diste. Y déjalo que el señor haga lo que quiera con su regalo. Ya si él lo regaló. Lo vendió. El culero es él. No tú. Tú ya lo. Ya lo diste. Ya. Ya tú ya cumpliste mamona. Y entonces si tú estás viendo que el señor culero lo regaló. Bueno entonces ya no le vuelvas a regalar nada. Ay no sé soltar por dos. Yo tampoco sé soltar. Luego leí muchos comentarios en las noticias. En donde salió esta noticia leí muchos comentarios diciendo como. Ay pues que feo. Que cuando le regalas algo a alguien lo regale a otra persona. Así se siente feo ver que de repente le regalas algo a alguien que quieres mucho. Y de repente ya lo ves que su prima, su tía o su hermano lo anda utilizando. Son situaciones muy diferentes. O sea son situaciones distintas. O sea tienen la misma esencia. Pero son situaciones muy distintas. Por ejemplo yo si le regalo algo a alguien que me interesa. Poniendo un ejemplo. Le regalo algo a. Al vato. Yo le regalé uno que. A ver un vaso. Le regalé un vaso muy bonito. Que vi yo. Y dije ay le va a gustar. Y ya se lo regalé. Y se lo doy. Pero es el vato. Es el vato que me gusta. Es el vato con el que estoy teniendo algo. Claro. Si le veo el vaso. A otro fulano. Me voy a emperrar. Pero es una situación diferente. Porque es una dinámica cercana. Es una dinámica local. Pero si yo le regalo este vaso. A un idol. Se lo mando. Hasta allá. Y de repente veo que no lo utiliza. Y que de repente veo que su mejor amigo sacó este vaso. Pues yo diría bueno. Se lo regaló. Lo donó. Le están dando un uso. Tal vez le gustó tanto al amigo que se lo dio. No. El vínculo emocional es muy diferente. No sé si me estoy dando a entender. Ese es en mi caso. Claro. ¿No? Pero. Pero de ahí a que si se me haga una culerada. Que el señor haya regalado la ropa. Si. Si se me hace una culerada. Si. Pero también. Considero yo. Que ya cuando lo regalas. Pues ya. Lo dado dado. Ya. El que da y quita con el diablo se desquita. Dicen por ahí. Porque. Para mí. Más que el objeto físico. El objeto físico. Es la representación de las emociones. Que te impulsan a dar un regalo. Es nada más. El transporte. El objeto físico. Es el transporte. De lo que estás sintiendo. Que te impulsó a dar un regalo. Es más importante para mí eso. Porque si. Para mí. Si alguien me da un regalo. Es porque hubo un sentimiento. Que le nació. Para darme un regalo. Y lo valoro y lo guardo. Yo. Eso si tengo. Soy esa vieja. Que cuando le dan un regalo. Guarda hasta las envolturas de los chicles. Pero porque para mí representa. La parte emocional. Entonces. Yo cuando doy un regalo. Es porque hay una emoción. Hay por. Porque hay un sentimiento detrás. Que me impulsó. A dar un regalo. Y eso para mí. Y es lo importante. No tanto. Lo. Lo material. Por eso es que. Pues no soy tan. Apegado. Al. Al objeto físico. Más. A la emoción. ¿Saben cómo? Dice. Pero si según los fans. Necesitaba los ovnis. Y se los regaló. Si está feo. Ah. Eso. Eso yo no lo niego. Eh. Yo no niego que. Haya sido una culerada. Si todo esto es cierto. Yo no niego que sea una culerada. Eso sí. Es cada quien su cruz. Hermana. Yo no les estoy diciendo. Que si te regalan ropa. Seas tan culero. Y la vas a regalar a otro lado. No. Eso sí es una culerada. Eh. Pero nadie nos obliga a regalarlo. Lo hacemos. Porque a nosotros no nos hace. Justamente. Ahí va. Si es una culerada. Que el vato haya regalado. Lo que sus fans le regalaron. Pero déjaselo a él. El culero es él. El malvado. El desagradecido. Es él. Tú ya cumpliste con dárselo. Porque a ti te nació dárselo. Él no te lo pidió. A menos de que él lo haya pedido. Ahí ya la situación cambia. Pero cuando te nace dar un regalo. Lo sueltas y lo das. Porque hubo un sentimiento. Que te nació a darlo. Ya si el señor lo regaló. El malvado es él. No eres tú. No quedó en ti. Quedó en él. Te digo que hasta el momento. No se sabe qué pasó. Porque a pesar de que este señor. Dio un comunicado. Pues en el comunicado no dice mucho. Nada más se disculpa con las personas. A las que pudo haber herido. Y tampoco se ha confirmado. Toda esta información. Todo esto está dentro de los. Los internets. De allá de las Coreas. En los foros de internet. Entonces todo esto no se ha confirmado. Solo son rumores. Hasta que alguien lo confirme. Hasta que la agencia. Y pues nada comadres. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren que les siga yo. Haciendo esta dinámica. Donde les corte yo. Pedazos de lo que transmito en Twitch. Y se lo subo aquí al canal. Yo encantadísima. Tenemos ya. Un video completo. Hablando de mi chisme del gimnasio. Si quieren que yo se lo suba. Aquí abajo en los comentarios. Díganme. Y mira yo. En fa me lo descargo. Y lo edito. Y se lo subo. Claro que sí. Ahora. Si quieren ver toda. La dinámica completa. Váyanse a mi Twitch. Síganme en todas mis redes sociales. Tengo Instagram. TikTok. Facebook. Twitter también. Pero más me la paso. En Instagram. TikTok. La verdad. Para que te voy a mentir. Nada. Recuerda que yo soy Shiro. Esto fue Chisme Coreano. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye. Ahora sí. Vamos a ver. Qué me voy a pedir de cenar. Oigan. Es que una hamburguesa no se me antoja.